¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Por qué tratamos de pasar el mes? ¿Cómo estuvo mi mes? ¿En qué me caí tantas veces? ¿En qué lograr superarme y caerme menos? Todas estas cosas lindas que el Señor me permitió hacer. ¿Te fijas? Hacer ese recuento. Y darle gracias al Señor porque nos caímos menos en algunas cositas. Y decirle, Señor, ayúdame porque esto de aquí sigue, sigue, sigue. Para que el próximo mes tú me ayudes. ¿Ya? Sácame esas luces que creemos que son tuyas y Satanás se forma y se viste de luz y que tantas veces nos dejamos engañar. Así que ese es el momento de hoy, pues. ¿Ah? Ese es el momento de hoy, nuestro último día. Y veamos, ¿no? Veamos qué nos dice el último día, Señor, de este mes. Y que nos da el empujoncito para el otro día. Para el otro mes. ¿Ya? Bien. Y mira en Romanos 12, 2, como subtítulo dice, Realización concreta de la salvación. Ese es como un título. Y en el 12 dice, nueva vida en Cristo. Tenemos que empezar cada día una vida nueva en Cristo. Todos los días, hermano. Porque todos los días tenemos que progresar, un poquito que sea. Pero sí un pasito adelante. Ojalá dos, tres, cuatro. Porque vamos a retroceder algunos. Entonces, si yo avanzo un poquito nomás, cuando me caigo, voy a quedar ahí. Bien, mientras tanto que si yo me esfuerzo y camino, y doy tres, cuatro, cinco pasitos, bueno, cuando me caiga y retroceda uno, dos, ya he avanzado igual algo. Así que avanzar todos los días y pedirle al Espíritu Santo en la noche. Espíritu Santo, ayúdame. Ya, para que ver de este mes todo lo lindo que tú me permitiste para mantenerlo y mejorarlo. Y lo que no fue tan bueno, ayúdame para que este mes sea un poquito mejor. Y va a ser maravilloso. Y mira, en Romanos 12.2 lo que dice, nueva vida en Cristo. No se adapten a los criterios del mundo. Al contrario, transformense. Renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios. Que es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. No se adapten a los criterios del mundo, hermanito querido. Estamos, recuerden, estamos en el mundo sin ser del mundo. O sea, nosotros tenemos que ver, encauzar para traer al mundo al camino del Señor. Al mundo al camino de la paz, de la unidad, del amor. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Nos saca del camino del Señor y nos lleva al mundo. Ya, al revés. Entonces, por eso es que no nos adaptemos. Al contrario, transformarse. Transformémonos. Renovando nuestro interior. Y ahí vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Entonces, y es por eso es un trabajo diario, hermano querido. Es un proceso. Todos los días tenemos que ir ahí, Señor. Y decirle, Señor, esta tacita que estás, si está mala, quédala. Y volvemos de nuevo, como el alfarero. Ya, así que digámosle, Señor, aquí estamos. Este mes, saca todo lo que no fue bueno. Y todo te lo dejo a tus pies. Ayúdame a partir mañana, en otro nuevo mes, en el amor, en la esperanza, y vamos a ser cada día mejor, más cerca de ti. Hay una luz, delante de ti, hay una luz que espera por ti. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti. Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor. Es esa luz, la luz de Jesús, ya no habrá soledad. Tu vida va a cambiar, es esa luz, la luz de Jesús. La luz de Jesús, ya no habrá soledad. Hay una luz, delante de ti, hay una luz, que espera por ti. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por ti. Te va a llenar de paz, te va a llenar de paz, te va a inundar de amor. Es esa luz, la luz de Jesús, ya no habrá soledad. Tu vida va a cambiar, es esa luz, la luz de Jesús. Te va a llenar de paz, te va a llenar de paz, te va a llenar de paz.